¡Pumny! ¡Vamos a jugar! ¡Claro! ¡Oigan! ¡Oh, señor! ¡Sus muñecas son una porquería! ¡No hagas eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Realmente tienen que desahogarse! ¡Queremos nuestras muñecas de vuelta! ¿O qué? ¡Las tuyas son las siguientes! ¡Cómo te atreves! ¡Jú empezaste! ¡Oh, no! ¡Nos estamos asfixiando! ¡Esto es una locura! ¡Ayuda! ¡No puedo respirar! ¡Chicos! ¡Por favor, ayuda! ¡Pulsen el botón Me Gusta! ¡Aire! ¡Necesito aire! ¡Ayuda! ¡Necesitamos los Me Gusta! ¡Se los ruego! ¡Es urgente! ¡Apúrense! ¡Ayuden a Pumny! ¡Por favor, salven a Mr. Light! ¡Wow! ¡Tengo a Gajas! ¡Estamos a salvo y se los debemos a ustedes! ¡Lo logramos! ¡No piensen que somos amigos! ¡Con agallas o sin ellas, no me quedaré aquí! ¡Auch! ¡Tu salida es por allí! ¡Veamos si podemos abrirla! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡No funciona! ¡Tendremos que recurrir al método clásico! ¡Voy a reventar la puerta! ¡No te molestes! ¡Esta es una salida solo para sirenas! ¡La masa no va a servir! ¡Necesitas una mano! ¡Deprisa! ¡Atrápen los dados! ¿Qué? ¡Cuidador de zoológico! ¡Estás bien! ¡Levántate! ¡Mira! ¡Aquí hay una pista! ¡Tengo a convertirse en sirena! ¡Genial! ¡Buena suerte! ¿Puedo ser la primera en tirar los dados? ¡Gracias! Lo primero es el maquillaje. ¡A trabajar! Necesitaré una varita mágica. Y un sombrero. Con un poco de magia conseguí todos los productos que necesitaba. Se acabó el maquillaje. Es hora de usar mis lápices. Párpados. Contorno. Delineador de ojos. ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Una varita mágica! ¡Excelente! ¡Magia! ¡No me decepciones! ¡No hay nada más que basura! ¡Necesito maquillaje! ¡Estúpida varita inútil! ¡Guau! ¡Acabo de aparecer el lápiz labial! ¡Pobre cuidador! ¿Pero cómo nos maquillamos sin maquillaje? Necesita una mano. ¿Pero cómo? ¡Ya sé! Mi tono favorito es el melocotón. La última papa frita sabe mejor. Pero no lo sabrán. Les cambio las papas fritas por su maquillaje. Trato hecho. Gracias. ¡Abre! ¡No hay nada más! ¡Nos ha engañado otra vez! ¡Ups! ¡Oh! ¡El maquillaje! ¡Qué suerte! Ahora puedo completar la tarea. Aplicar rubor. Sombra de ojos vívidas. Y un montón de verde océano. ¡Ahora sí! ¡Mi turno! ¡Ya terminé el 20%. ¡Cuidador de zoológico! ¡Está bien, voy! ¿Soy impresionante o qué? ¡Ah! ¡Fracaso total! ¡No lo entienden! ¡Abriré la puerta! ¡Lo haré! Tendremos que tomar el asunto en nuestras propias manos. ¡Siéntate! ¡Mucho mejor! ¡Listo! ¡Abre! ¡No hay problema! ¿Qué? ¿Sólo el 27%? ¡Es un buen comienzo! ¡No tiene nada de bueno! ¡Dado! ¡Mi turno! ¡No! ¡Quiero tirarlo! ¡Déjame hacerlo! ¿Intentar de nuevo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es gracioso! ¡Otro intento! ¡Perdedor! ¡Ja, ja! ¡Dados estúpidos! ¡Qué descaro! ¡El chico está histérico! ¡Me rindo! ¿Pasarle el turno a Mr. Light? ¡Está bien, me rindo! ¡Pero no voy a dejar que esto pase! ¿En qué caerá? ¡El cabello! ¡Fácil! Solo necesito conectar mi masa con el destornillador. ¡Genial! ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Listo! ¿Desbloqueando? ¡Más diez! Desafortunadamente, mi cabello no luce bien. ¡Auch! Intentaré deshacerme de la basura. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen intento! ¡Es una causa perdida! ¿Cómo ayudamos a Pumni? Tengo un plan. Este peinado es justo lo que necesitaba. ¡Atención! ¡Sálvame! ¿Qué? ¡Basta! ¡Basta de berrinches! ¡Gracias por la peluca! Sin embargo, la cabeza no sirve. ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Sí! ¡Al 50%! ¡Gran cosa! ¡No sabes nada sobre cabello! ¡Mírame! ¡Guau! ¡Fuera el sombrero! ¡Guau! ¡Impresionante! Aquí es donde mi kit de peluquería será útil. ¡Peine! ¡Placa para el cabello! ¡Voilá! ¡El cabello está listo! ¡Bravo! ¡Lo sé! ¿Dónde está mi sombrero? ¿Aunque? ¡Lo vas a arruinar! ¡Ups! ¡Ese era mi plan! ¡Oh, sí! ¡5%! ¡No es suficiente! ¡Oh, bueno! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Estoy bien! ¡Como sea! ¡Lo haré entonces! ¡La siguiente parte es la cola! ¿Dónde vamos a conseguir colas? ¡Podemos ayudar! ¿Hay una cola para mi nueva muñeca? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Muévanse! ¡Muévanse, muñecas! ¡Aquí están sus colas! ¡Guau! ¡Primero probaré con mi cola! Lo único que tengo que hacer es pintarla. ¿Qué? ¡Eso está mucho mejor! ¡Está bien! ¡Tengo que mejorar mi cola! ¡Sosten esto, por favor! ¡Mientras tanto, cargaré la pistola de dardos! ¡Dispara! ¡Tengo tanto miedo! ¡Hecho! ¿Eso es todo? ¡Aprecio tu ayuda! ¡Mi cola es la mejor! ¡Vamos, estúpida cola! ¡No sube! ¡Estúpida cola! ¡Pertenece al bote de basura! ¡Me estás haciendo reír! ¡No tiene nada de gracioso! ¡Como sea! ¿Qué es esto? ¿Una varita mágica? ¡Es un regalo del cielo! ¡Magia! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Me estoy cayendo! ¿Patines? ¡No puedo patinar! ¡Ayuda! ¡Otro intenso! ¡Wow! ¿Hablas en serio? ¡Parece medusa! ¿Dónde está mi varita? ¡Cuidador de zoológico tus travesuras! ¡Ups! ¡Quiero mi varita de vuelta ahora mismo! ¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡Abriendo la puerta! ¡Sí! ¡Mr. Light! ¡Ahora ve tú! ¡Genial! ¡Abran paso al señor medusa! ¡Yo abriré la puerta! ¡100% medusa! ¡Cuidador de zoológico lo arruinaste! ¡Ups! ¡Lo arreglaré! ¡Estoy tirando los dados! ¡Cayó en un top! ¡Quiero decir, cómo conseguimos ropa nueva! ¡Sé qué hacer! ¡Una maleta llena de cosas ahora es suya! ¡¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Esto no sirve de nada! ¡Buscando un top decente! ¡Demasiado azul! ¡Demasiado rojo! ¡Cambiemos! ¡Wow! ¡Este top es perfecto! ¡Cuidador de zoológico! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡De ninguna manera me voy a cambiar! ¡Desbloqueando! ¡Sí! ¡Otro 20%! ¡Gran cosa! ¡Mi turno para tirar los dados! ¡El próximo trabajo es la tiara! ¿Dónde la conseguiremos? ¡El mapa está aquí! Luego, el mapa del tesoro va al fondo de la pecera. ¿Un mapa? ¿Cómo puede ser útil? El camino me llevará a un tesoro. Voy a buscar un tesoro. 30 pasos al norte. 40 pasos al sur. ¡Aquí está la marca! El tesoro está enterrado aquí. Supongo que tengo que cavar. ¡Está grasnando! ¡Nah! ¡No es un tesoro! ¡Tengo que cavar más! ¿Qué es? Definitivamente no es un tesoro. ¡Wow! ¡Es sólido! ¡Sí! ¡El cofre del tesoro ha sido detectado! ¡Pero no se abre! ¡Varita al rescate! ¡La tiara es perfecta! ¡Haré mi propia corona! ¡Los lápices están asegurados! ¡También el sombrero! ¡Hagámoslo! ¿Qué está tramando? ¡Listo! ¡Buen trabajo! ¡Aprecio el sombrero! ¡Mi sombrero necesita una actualización! ¡Lo tengo! ¡Le agregaré una banda elástica con compartimientos para bebidas! ¡Pero ¿dónde consigo las bebidas? ¿Quieres compartir? ¿Algunos dulces? ¡Seguro! ¡Estás mejor sin él! ¡Jodicioso! ¡Qué suerte tengo! ¡Latas de refresco y paquitas aseguradas! ¡Mi adorable sombrero está listo! ¡Incluso hay una tumbona! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡80%! ¡Cuidador de zoológico! ¡Estoy ocupado! ¡Ven aquí! ¡Ayúdanos a abrir la puerta! ¡Está bien! ¡Ayudaré! ¡100%! ¡Oh no! ¡Es 80! ¡Lo siento! ¡Hice lo mejor que pude! ¡Continuemos! ¡Esto es para el cuidador de zoológico! ¡Vamos! ¡Lo que sea! ¡Lo intentaré! ¿Son accesorios? Bueno, vamos a sumergirnos en el tema. ¡Oh! ¡Tela! ¡Y tijeras! ¡También cintas! Creo que puedo hacer un pendiente. ¡Lo decoraré con perlas! ¡Guau! ¡Soy hermoso! Crearé una pieza única. Pondré pedazos de palillos de dientes en una bola de arcilla. Y los cubriré con pintura. Mis elegantes pendientes están listos. ¡Genial, Mr. Light! Cortaré mangas de esta tela. Le agregaré tul. ¡Y listo! Además de eso, haré un lindo cinturón. ¡Ahí lo tienes! ¡Cómo se atreven! Su keeper está confabulando con ellas. Lo lamentarán mucho. ¡Slime! ¡No! Esto va a ser divertido. ¡Oh, Dios! ¡Es él! ¡Kofmo! ¡Sálvate! ¡No pueden salvarse de mí! ¡Dios! ¡Estamos fallando! ¡Puedo encargarme del villano! ¿Qué te parece? ¡No puedo ver nada! ¿Dónde están mis ojos? ¡Cuidador de zoológico! ¡Muchas gracias! ¡Eres un verdadero héroe! ¡Hurra! ¡Ganamos! ¡Oh! ¡Quédense aquí! ¡Estoy ocupado! ¡Llegaré a las muñecas en un abrir y cerrar de ojos! ¡No! ¡Muévete! ¡Sálvenme! ¡Pumny! ¡Te tengo! ¡No puede ser! ¡La cola de Pumny! ¡Primera en caer! ¡Bien hecho! ¡La voy a convertir en robot! ¿Dónde estoy? ¡Armas, piernas, brazos, armadura, cabeza, sistema de satélite Starlink? ¡Lo siento, chico! ¡Tenemos un talento increíble! ¡Ahora es perfecto! ¡Lo que tú digas! ¡Lanzando la casa de Pumny! ¿Casa de qué? ¡Suena un poco divertido! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Pasa! ¡No seas tímida! ¡Comencemos con... ¡La armadura! ¡Yo te ayudaré! ¡Riesgo biológico! ¡Riesgo biológico desconocido! ¡Oh, chicos! ¡Esta aspiradora robot se apagará si no nos dan más me gusta! ¡Así que denle me gusta, por favor! ¡Peligro biolo... desconocido! ¡Estamos a salvo! ¡Destruyan la basura! ¡Destruyan la basura! ¿Qué? ¡Titi, no seas grosera! ¡Oye! ¡Yo no te hice! ¡Te voy a abrir, pedazo de basura! ¡Oh, pobre cabeza! ¡Ven aquí! ¡Peligro biológico! ¡Peligro! ¡Dame la mano! ¡Hace tiempo que quiero rehacerlo! ¡Me salvaste! ¡Oh, dame eso! ¡Toma! Solo tengo que ajustar algunas cosas. ¡Volvamos al plan! ¡Pomi, dame un destornillador! ¡Aquí tienes! ¡Compañeras perfectas! ¡Y una cabeza perfecta! ¿Qué hay del sombrero? ¿Qué tal esto? ¡El desintegrador funciona como siempre! ¡Fuego! ¡Oh, no es el modo correcto! ¡Fuego! ¡Perfecto! ¡Woohoo! ¡Auch! ¡Mini yo! ¡Ahora eres micro yo! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡No huyas! ¡Oh! ¡Qué llevo! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Lo siento por eso! ¡Ew! ¿Qué es esto? ¿De dónde viene el slime? Al menos, espero que sea slime. Asegurando esto aquí. Limpiemos esta mancha. Espera un segundo. ¡Esa es una buena idea! ¡Tarán! ¡El cabello es perfecto! ¿Qué sigue? ¡Nuestro robot definitivamente necesita brazos y piernas. Hmm. Hay un par de piezas de metal más. Pero definitivamente no serán suficientes. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿No abrir? Hmm. Yo hago las reglas aquí. ¡Abrir! Bueno. Ya que eso es lo que dice. ¿Qué es esto? ¡No eso! Estas tuberías serán útiles. Espero que no sean radioactivas. Esto va aquí. Esto va allá. Ahora martilla esto. Corta aquello. Atornilla esto. Recorta aquello. Pinta esto. ¡Voilá! Las extremidades del robot están listas. Pero no hay suficiente amarillo. ¡La puerta! ¿Quieres venir conmigo? ¿Qué? No. Estoy a salvo aquí. Lo que tú digas. Estoy en posición. Vendrás conmigo. No está funcionando. Vamos. Vamos. Estúpida puerta. Oh, bien. No tan rápido. Chica estúpida. La, 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 la. Voy a... ¡Au! ¡Te recordaré! Pomi. Pomi. Cariño, ya estoy en casa. ¿Qué es ese sonido? ¡Auch! Amigos digitales. Lo siento, no quise asustarte. Dibujemos las formas que necesitamos. Oye, ¿me das unas tijeras de metal? ¿Estas? Oh, ¿estas? No tires eso, es peligroso. ¡Dámelas con cuidado! Está bien. Eso está mejor. Detalles perfectos. ¿Y qué es este código QR? Veamos. ¿Pintar? Está bien. Lo tengo. Porque falla. Oye, trabaja normalmente. ¡Déjame arreglarlo! El diagnóstico es claro. Protonovirus. Está bien. Lo haré mejorar. Ahora está como nuevo. Toma, Pomi Bot. Mucho mejor. ¿Qué te parece, Pomi? ¡Me lo comeré todo! ¡Oh, ups! Deja el soldador. Eso no es un juguete para niños. No intenten esto en casa. Pidan ayuda a un adulto. No te ofendas. Tengo algo para ti. Ni siquiera es interesante. Oh, ¿por qué no funciona? ¡Nunca se detuvo! ¿Qué tipo de cable es este? ¡Auch! ¿Qué? ¿Va hacia la puerta? Cariño, vamos juntas. No, me has herido los sentimientos. Está bien. Te perderás la diversión. Aquí estás. Te daré una lección. ¡Tú! ¡Dulces sueños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No más, Pomi! ¿Qué? ¡Pomi está en el lugar! ¡Auch! ¡Cinco minutos más, mamá! ¿Qué? ¿Cable? Estoy viendo doble. Que tengas un buen día. Eso es. Solo tengo que desenredar los cables. ¡Oh! ¡Pomi, ¿estás bien? No, estoy bien. Excepto por este nudo. ¡Oh, dame! Los nudos son mi fuerte. ¿Puedo hacer eso también? ¡Tarán! ¿Dónde aprendiste eso? ¡Tarán! Los auriculares son geniales para practicar. ¡Genial! El nuevo álbum de Billie Eilish acaba de salir. Quiero escucharlo ya. ¡Oh, los niños de hoy en día! ¡Vamos a enchufarlos! ¡Oh! Espera, ¿qué está pasando? Necesitaremos ayuda. Cinta aisladora. Sin cables pelados. ¡Tenemos contacto! Retocaré mi maquillaje. Y también al robot. ¡Enciéndelo! ¡Wow! Este álbum es un 12 de 10. Bien, Pompney Bot. Veamos si tienes lo que se necesita. Empecemos con la parte más importante. Esto va aquí. Corta los conectores. Conecta los sensores. Aquí está el panel de control. ¡Masaje! Sí, Pompney Humana. Eso es genial. Es como si estuviera en Bali. Hazlo más fuerte. ¡Oh, demasiado! Terminamos con el masaje. Modo de baile bug activado. Modo de destrucción activado. ¡Dios mío! ¡Es un bonito juguete! Destruye a Pompney. ¡Eso es cruel! Destruye. Destruye. ¡Basta! Te programé mal. ¡Te traje a este mundo! ¡Y te voy a sacar de allí! Puede que lo vuelva a hacer, ¿sabes? Encontremos el error en el código. ¡Oh, ya veo lo que necesitamos! Añadir ternura. Gatitos, corazones, trum trum. Ahora sí estamos hablando. Volvamos a intentarlo. ¡Pero no mates! Abrazo. ¡Abrazo! ¿Qué es esto, Sigma? ¿De quién estás hablando? Estoy enamorado. Oye, lo entiendo. Puede que no te importe. Este loco amor me está haciendo funcionar mal. Tortolitos, hagan una pose. Voy a capturar el momento. ¡Digan queso! Creo que el corazón se derritió. ¡Pongamos la foto del novio! ¡Adiós! Envíame un mensaje cuando llegues. ¡Tengo hambre! ¡Modo chef! ¡Cara ella! ¡Disfruta de una tarta de clavos y tornillos! Definitivamente no. Mi nivel de hierro está bien. Tomaré té en su lugar. No hay problema. ¡Fundibot, cuidado! Podría sufrir un cortocircuito. ¡Cálmate! Necesito secarme. ¡Mucho mejor! Toma, creo que esto te gustará. ¿Pero qué es? No entiendo. ¡PomniBot 3000 está lista para ti. ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Guau! ¡Está funcionando! ¡Hola, Pomni! ¡Guau! ¡PomniBot puede saludar e incluso bailar! ¡Todo salió bien! ¡Gracias a Dios! ¿Quieres probar un par de TikToks, PomniBot? Espera, ¿construimos un robot solo para esto? ¡Amo a PomniBot! Necesito armas. ¡Espera un segundo! ¡No puedo creerlo! ¡Mini Joe, tienes que encontrar cañones para nosotras! ¡Vuelve a la escuela! ¡Vamos! ¿Por qué hay un vampiro? ¡Otra! ¡Tan espeluznante! ¡Sálvenme! ¡Vampiros! ¡Están por todas partes! ¡Supongo que estoy a salvo ahora! Las galletas de chocolate son el mejor alivio para el estrés. ¡Soy el ser humano más solitario que existe! ¡No pertenezco al mundo de los vampiros! ¿Qué es eso? ¿Cómo convertirse en vampiro? ¡Es una bendición! Los dientes son la primera orden del día. ¡Sí, claro! Necesito un mejor plan. ¡Listo! ¡Va a ser difícil! Primero que nada, me lavaré bien los dientes. No es suficiente. Usaré enjuague bucal. Y blanqueador de dientes. ¡Hermoso! El ajo no tiene sentido en este momento. Me lavaré bien la cara. La cosa es que los granos siguen aquí. Oye, por favor, haz pulgar arriba para ayudarme a deshacerme de los granos. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Lo hicimos! A mi modo de ver, no puede ser un vampiro sin el glamour adecuado. Este maquillaje no sirve. Se supone que debo emitir vibras vampíricas. Recorta murciélagos. Y decora todo mi maquillaje. Así. Se siente como una guarida de vampiros. Buscaré inspiración vampírica y glamorosa. No. No, eso. Esto toca una fibra sensible. Ahora sí. ¡Guau! Bonito. Fascinante. ¡Oh, sí! Lindo. ¡Sí! Estoy obsesionada. ¡Guau! ¡Fabuloso! ¡Listo! Terminé con el maquillaje. La siguiente parte son los colmillos. Se me ocurrió una idea. Entrega de peinados. ¡Abre! ¡Tengo prisa! ¡Vas a recoger el pedido! ¡Oh, un repartidor! ¡Seguro! 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 Quiero decir, ¿quién paga el pedido. ¡Aquí tienes! Mi plan fracasó a lo grande. ¡Qué chico más grosero! ¡Ups! ¡Hola! ¡Es solo un pulgar arriba! ¡Asegúrate de presionarlo debajo del video! Mis colmillos no funcionan. ¡Auch! Estos son colmillos afilados. No puedo esperar para ponerlos a prueba. ¡Detengo! ¿Me mordió un vampiro? A partir de ahora tengo colmillos. ¡Gracias, Kane! Los colmillos son maravillosos tal como son, pero aún puedo mejorarlos. ¿Y si los deslumbro? Bien. No sabes nada. Hazlo. Una piedrita aquí, ya, ya. ¡Listos! ¡Sí! ¡Hecho! ¿Cómo te sientes cerca de mis colmillos? Increíble, ¿verdad? Ah, ajá. Ah, ups. ¿Qué me pasa? Tengo que irme. Adiós. Adiós. Quiero decir, podría haber literalmente cualquier cosa detrás de la puerta. Ya sé. Hoy es la puerta de una tienda de ropa. Solo hay que esperar a que se abra. Bienvenida. ¡Hola! Podemos satisfacer los gustos. Hmm. Demasiado lavanda. Demasiado esponjoso. Esto es perfecto. ¡Guau! El cinturón es perfecto. Ah. Uh. Opción de pago. ¿Pago? ¡Ah! ¡Ah! Sin pago. Ten piedad. Soy un vampiro hábil, ¿sabes? Oigan, chicos. Este es un mal ejemplo. Siempre paguen por sus cosas. Gracias. Um. De nada. Tengo muchas ganas de probarlo. Una camiseta es básica. Pero la mejoraré. Añadiendo un poco de pintura. Aplicándola en la palma de mi mano. A continuación, hago una huella en la camiseta. Rojo y azul. Aplica pintura amarilla con un cepillo de dientes. ¡Hora de probarla! ¡Fabuloso! ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¿Dónde terminé? ¡Es un ladrón! Subo, me echarías una mano. ¡Tú! ¡Aléjate! ¿Qué tal esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso es todo? ¡Oh! ¡Sal! ¡Cuidado! ¡Cadnap! ¡Sálvame! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Detente, ladrón! ¿Qué? ¡Aquí está el chico! ¡Lo noqué! Silencio. Pongamos una alarma. ¡Oh! ¡No me rendiré! ¡No puedo esperar a que termine! ¡Defiéndete, araña! ¡Ja, ja! ¡Has perdido este punto! ¡Wow! ¡Gracias, araña! ¡Gracias! ¿Cómo puedo devolver el favor? ¡Me quedo con esto! Bueno, ya me encargo del fraude. ¡Por fin! Debería cambiarme los zapatos. ¡Fuera viejas zapatillas! ¡Es hora de probarse nuevas! ¡Impresionante! ¡Luchar contra ladrones es agotador! ¿Qué es? ¡Una bolsa! ¡La usaré! ¡Cortar! ¡Unir! ¡Los botones amarillos le quedan geniales! ¡Me gusta! ¡Aunque algo está mal! ¡Buscaré en el armario! ¡Demasiado largo! ¡Aceleremos las cosas! ¿Haggywaggy? ¡No! ¿Catnap? ¡Aún no! ¡Kofmo! ¡Oh! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ragata! ¡Mal momento para las bromas! ¡Ahora mi atuendo está completo! ¡Otro punto para tachar! ¡El cabello es la siguiente parte del plan! ¡Hagámoslo! ¿Qué tienen que decir los dados? ¿Merlina? ¿Está bien? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Después de todo es mala idea! ¡Tiraré los dados de nuevo! ¡Pikachu! ¡Es interesante! ¿Pikachu? ¡Pika Pika! ¡Rayo! ¡Dados no me decepcionen! ¡De eso estoy hablando! ¡Oye! ¡Detente! ¡Regresa! ¡Ragata! ¡Has vuelto a hacerlo! ¡Tuve suficiente! ¡Oh! Tienes razón, es realmente divertido. ¡Más rápido! ¡Ups! ¡Eso fue incómodo! Prefiero hacer algo útil como horquillas nuevas. Calcando la plantilla. Recortándola. ¡Pegamento! ¡Añadiendo un toque! ¡Y pompones! ¡Pégalo a una horquilla! ¡Listo! ¡Pobre rágata! ¡También tengo una horquilla para ti! ¡El pelo está arreglado! ¡El próximo desafío es beber sangre! ¡El refresco no funcionará! ¡Aquí es donde eres útil, rágata! ¡Bésima idea! ¡Lo siento! ¿Qué pasa con esto? ¡No! ¡Es demasiado! ¡Lo tengo! ¡El jugo de tomate salvará el día! ¡Nadie podría saberlo! ¡Otro punto completo! ¡La siguiente tarea son las lentes! ¡Listo! ¡Logré la tarea! ¡Un cambio de imagen de murciélago! ¿Cómo se supone que hago eso? ¡Intentaré despegar! ¡Nah! ¿Qué pasa si salto? ¡Estoy aterrorizada! ¡No daré marcha atrás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso dolió mucho! ¡Esta es mi clave para el cambio de imagen de murciélago! ¡Cuidado, villanos! ¡No, esto no tiene sentido! ¡Cachar! ¡Hola! ¡Hola! ¡La fiesta de vampiros estaba genial! ¡Me la pasé genial! ¡Echa un vistazo! ¡Los chicos son fiesteros! ¿Ves? ¡Es realmente tentador! ¡Me voy a la fiesta! ¡Rágata! ¿Te estás relajando? ¡Yo también necesito un descanso! ¡Las fiestas son agotadoras! ¡Eres adorable! ¡Me tengo que ir! ¡Ups! ¡El bolso se me olvidó por completo! ¿De qué lo hago? ¿Qué hago ahora? ¡Eso es! ¡Mi bolso es único! ¡El último punto está completo! ¡Oh! ¡No me reflejo en los espejos! ¡Lo que significa que debería ir a la fiesta! ¡Hola chicos! ¡Guau! ¡Te ves increíblemente hermosa! ¡No fue una pérdida de tiempo! ¿Ah? ¿Una vampiro? ¿Por qué? ¿A dónde fueron los vampiros? ¡Ja ja! Para empezar, no había vampiros. ¡E hicimos una broma! ¿Qué? ¿Cómo? Hmm... ¿Información de la universidad? ¿Qué es? Vamos a ver. ¡Fascinante! Soy la chica nueva. Puedo oler la pobreza a una milla de distancia. Esto es inaceptable. Puerda equivocada, chica. ¡Afuera! No, tengo un certificado. Ah, bienvenida. ¡Ew! Tú apesta a pobreza. Aquí tienes. Necesito una mascarilla facial de fibra de lujo. No puedo arriesgarme a respirar pobreza. Hola, chica nueva. Oh, hola, guapo. ¿Qué? No se te ocurra ninguna idea. Él es mi novio. No tenía idea. Ex-novio. Él es mío. Ni en tus sueños más locos. Atención. ¿Quién está dispuesto a resolver el ejemplo de la pizarra? ¿Cuálquiera? Oh, chicos. ¿Lo podrían hacer? Comenten la respuesta abajo. Aparentemente no hay voluntarios. Está bien. Lo tengo. Profesor, terminé. Aquí está la respuesta. ¿Qué? Correcto. Oh, gracias. Espera. Aquí está tu nota. Está un poco polvorienta. Felicidades. A más. Gracias. Oh, intrusa. Oh, mal. Como siempre. Claramente merece una F. ¿Qué? Lo siento, fanfarrona. ¿Yo? El título del mejor estudiante pasó de Dana a Blair. Salvado por la campana. Adiós. Eso es, bendiga. Se acabó el juego para ti. No, no lo hagas. Espera. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¿Estás viva, rata? Tienes que estar bromeando. Sabes, ese estilo es lo tuyo. Blair, espera. Limpia tu cara. ¿Con dinero? Gracias. Huey, tienes que elegir un bando. Esto es terrible. Las odio. Blair. Retrocede. ¿Qué es esto? ¡Ups! Tu habitación está lista. Oh, gracias, profesor. ¿Podría ayudarme? Muchas gracias. De nada. Ven. ¿A dónde voy? Adelante y a la izquierda. Aquí está. Esta es tu llave. Y tu puerta. Dana y Graciela son tus compañeras de cuarto. Un millón de gracias. ¿Qué? ¿Tú? Soy la nueva compañera de cuarto. No, cariño. ¡Ew! Tu cama está por ahí. Si la pobreza fuera una persona. ¡Dios! Esta es mi cama. Esa es la tuya. ¿Has visto sus maletas? ¡Auch! ¡Auch! ¡Un desastre! Tengo que limpiarlo. ¿De verdad está limpiando? Tengo que limpiarlo. Amo a mis padres. La cama parece acogedora. ¡Auch! ¡Mi coxis! ¿Una mano? No te atrevas. ¿Cuál es tu problema? Perdedora. Ríete. ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Mira! ¿Qué? ¿Irás a ver una película conmigo? ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¿Quién se supone que va a limpiar eso? ¿La vaga y nuestro Huey? ¡Estás acabada, Blair! Huey, tú también estás acabado. ¡Bienvenido! ¿Qué película quieres ver? ¡Esta! ¡Impresionante! Espera, ¿algunas palomitas? ¡Palomitas, por favor! ¡Oh, sí! ¡Seguro! ¡Toma! ¡Disfruten! ¡Oh, gracias! Huey, eres el más lindo. ¡Oh, no! ¡Tíralo a la basura! ¡Esto es realmente desagradable! Aquí están las entradas. No, no puedo dejarlos pasar. ¿Por qué no? No está permitido tomarse de la mano. Está bien. ¿Cuánto hacían de la tarifa? No quiero tu dinero. ¿Cuál es el problema? Ustedes dos están en la lista negra. ¡Adiós! Genial, nos vamos de aquí. ¡Funcionó! ¡Ahí está tu habitación! Aquí estamos. La noche fue increíble. ¡Oh, no! Espera. ¿Puedes ayudarme? ¿La prueba final? ¿Querías aprovecharte? ¡Grosero! ¿Qué? ¡No, no es así! ¡Oh, no! Huey claramente nunca se enamorará de una chica como yo. Tengo que hacer algo al respecto lo antes posible. ¡Dios! ¡Mi maquillaje tiene 100 años! Mis compañeras de cuarto tienen maquillaje muy lindo. ¡Es increíble! ¿Debería tomarlo prestado? No, tomar cosas de otras personas es malo. Tengo que pensar en algo. ¡Lo tengo! ¡El dinero que me dio Huey! Pero no es suficiente. Afortunadamente, sé dónde conseguir más. ¿Nadie está mirando? ¡Oh! ¡Es mucho dinero! Bonito, pero no. ¡Un billete de oro! ¡Oh! ¡Aquí está la aspiradora! ¡Guardaré la basura que nadie necesita! ¡Esto da una fortuna! ¡Lindo! ¿Blair? ¡No te preocupes! ¡Soy yo! ¡Lo siento, profesor! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy limpiando el pasillo! ¡Todo listo! ¡Adiós! ¡La aspiradora no estaba enchufada! ¡Oh! ¡Lo quiero todo! ¡Y esto! ¡Vigílala! ¡Yo también llevaré esto! ¿Eligiendo las cosas más caras? ¡Oh, sí! ¡Toma! ¡Veamos! ¡Es muy caro! ¡Toma! ¡Pagaré en efectivo! ¡Oh, ¿en serio? ¡Gracias por comprar con nosotros! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Estoy lista! ¡Hagámoslo! ¡No puedo ver! En primer lugar, lavemos el maquillaje viejo. A continuación, aplico maquillaje nuevo. Un ligero rubor. Nuevas sombras de ojos. ¡Mucho rímel! Un brillo de labios intenso. Ahora vamos a peinarnos. Plancharé mis rizos habituales. Y agregaré un lazo. ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¡Ya basta! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Los aretes! ¡Menudo mejora con respecto a nuestra compañera perdedora! Por cierto, ¿dónde está ella? ¡Ah! ¡No estoy segura! ¡Hasta! ¡Hasta!